Este es nuestro hermano Pedro Carrillo Aleluya Wow, estoy histórico Estoy histórico Eso ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Yo también Yo también Pero yo no sigo por tu señor Yo no sigo por tu señor Yo no sigo por tu señor Yo quiero A ti y en otros nos conocemos